Buenas a todos, hace unos meses hice un vídeo de como recuperar archivos de una unidad que nos pedía formatear al conectarla, en concreto usando el programa Partition Final Mount, el cual en general le ha funcionado a la mayoría de la gente, según los comentarios que han ido dejando, por lo que si tenéis este problema os recomiendo probar primero la solución de ese otro vídeo, ya que es la mejor y la más rápida, y si aún no la habéis probado tenéis el link en la descripción. Sin embargo hay algunos usuarios que me han comentado que ese programa no les ha funcionado, y por eso hoy hago este otro vídeo donde explicaré otra solución algo más avanzada y efectiva, aunque como digo esta solución es solo si el Partition Final Mount no se ha funcionado. Más exactamente, esta vez vamos a usar el programa Test Disk, cuyo link igualmente os dejaré en la descripción del vídeo. Yo ya lo tengo descargado, y lo primero que haré es descomprimir el zip haciendo clic derecho sobre el archivo, y seleccionando la opción Extraer, para que se cree esta carpeta del programa. Ahora voy a conectar mi pendrive para que veáis que efectivamente Windows me dice que tengo que formatearlo, algo que lógicamente no debéis hacer, ya que lo que queremos es recuperar antes los archivos que el pendrive contiene. Además quiero aclarar que aunque yo voy a usar un pendrive, este método funciona igualmente con un disco duro o una tarjeta SD que os pida formatear, es decir, es válido para cualquier unidad de almacenamiento. Una vez dicho esto pasamos a ver como podemos recuperar los archivos del pendrive, y para ello entramos en la carpeta del test disk, aunque antes de hacer nada vamos a crear una carpeta dentro de esta carpeta, y más adelante comprenderéis el por qué. Esta carpeta la podéis llamar como queráis, ya que simplemente es la que vamos a usar para guardar los archivos que recuperemos, por ejemplo en mi caso voy a llamar a la carpeta AirThunder, pero en el vuestro poner lo que queráis. Una vez hemos creado la carpeta, tenéis que buscar este archivo, el que dice testdisk-win, que además es el único con este dibujo, por lo que no tiene pérdida. Aunque es muy importante que no abréis el archivo de forma normal, sino que la manera correcta es hacer clic derecho sobre él con el ratón, y en estas opciones que os salen también hacéis clic en ejecutar como administrador, siendo muy importante que lo hagáis de este modo, o el programa no funcionará correctamente. Al abrirlo os saldrá esta ventana, y en ella nos aparecen tres opciones, pero como precisamente vamos a seleccionar la primera, que es la que dice Create, simplemente pulsamos la tecla intro para entrar en ella. Al hacerlo nos sale esta otra ventana, donde nos aparecen todas nuestras unidades de almacenamiento, tanto los discos duros internos, como cualquier unidad conectada por USB, por lo que en mi caso tengo que seleccionar el pendrive del cual estoy tratando de recuperar los archivos. Para moveros entre las unidades, solo tenéis que usar los cursores de vuestro teclado, es decir, la tecla con la flecha hacia abajo, y la tecla con la flecha hacia arriba. Es muy importante que no os confundáis de unidad, y para eso podéis fijaros en el tamaño de la unidad, o su nombre, por ejemplo en mi caso veo esta unidad, que es de 31 gigas, lo que coincide con mi pendrive, por lo que la selecciono y pulso intro para entrar en ella. Veréis que os sale esta ventana con varias opciones, pero no os preocupéis, ya que la que vamos a seleccionar es la primera, que dice Intel, por lo que simplemente pulso la tecla intro para continuar. Una vez más nos aparecen varias opciones, pero nuevamente seleccionamos la primera, que en este caso dice Analyze, y pulso la tecla intro para continuar. Ahora nos encontramos con esta ventana, y si os fijáis abajo está seleccionada la opción Quick Share, es decir búsqueda rápida, por lo que como es precisamente la que vamos a usar, pulsamos otra vez la tecla intro para continuar. Como veis hasta el momento todo ha sido muy sencillo, ya que únicamente hemos tenido que pulsar intro en cada una de las ventanas que nos han ido saliendo, y si todo ha ido bien, os encontraréis ahora con una ventana parecida a esta. Si os fijáis en la parte de abajo se nos dan varias opciones, y una dice presionar la tecla P para ver la lista de archivos, por lo que es esa la tecla que tenéis que pulsar ahora, la letra P de vuestro teclado. Y por fin hemos llegado a la parte final del proceso, ya que como veis aquí me sale una lista de las carpetas y archivos que contiene el pendrive, las cuales ahora vamos a intentar recuperar. Si uso los cursores del teclado, puedo moverme arriba y abajo por los archivos, por lo que solo tengo que seleccionar el que deseo recuperar. Ahora bien, que ocurre si quiero entrar en una carpeta del pendrive, por ejemplo aquí veo una carpeta llamada imágenes, por lo que para entrar en ella solo tengo que pulsar la tecla del cursor con la flecha derecha, y como veis ya estoy dentro de esa carpeta, o si quiero volver atrás para ver de nuevo todos mis archivos y carpetas, pulso en mi teclado, la tecla del cursor con la flecha izquierda. Ya sabemos como movernos entre los archivos y carpetas del pendrive, por lo que ahora solo nos falta saber que tenemos que hacer para poder recuperarlos, y así poner a salvo nuestros archivos. Para ello solo tenéis que poner el cursor en el archivo que queráis recuperar, por ejemplo, en mi caso voy a ir a la carpeta de antes, llamada imágenes, y aquí tenía guardadas varias fotos como podéis ver, por lo que voy a seleccionar esta que dice gato, y una vez la tengo seleccionada, hay que pulsar la tecla C del teclado, por lo que pulso la tecla C, y os aparecerá una ventana como esta. Esta ventana no es otra cosa que la carpeta donde tenemos el TedDisk, es decir la carpeta que descomprimimos al principio del video, por lo que ahora podríamos guardar el archivo seleccionado en cualquier carpeta de nuestro disco duro, pero para que no os compliquéis mucho con eso, fijaros que en esta misma ventana os sale la carpeta que antes habíamos creado, en mi caso por ejemplo es la carpeta llamada AirSander, por lo que la selecciono y le doy a la tecla del cursor con la flecha derecha para entrar en ella, que como veis no tiene nada guardado aún. Y una vez estoy aquí, lo que hago es pulsar de nuevo la tecla C del teclado, y como veis me sale este mensaje en color verde, diciéndome que el archivo ha sido copiado con éxito, por lo que para comprobarlo voy a la carpeta del TedDisk, y miro dentro de la carpeta que había creado, que en mi caso le puse de nombre AirSander, y efectivamente he podido recuperar la foto que había seleccionado. A partir de ahora puedo hacer lo mismo con todos los demás archivos, para poder recuperar todo lo que me interese. Por ejemplo voy a seleccionar esta carpeta que dice música, en la que tenía guardados varios archivos mp3, pero en vez de copiar archivo por archivo, voy a seleccionar la carpeta conterra, para ello dejo el cursor encima de la carpeta, y pulso la tecla C para copiarla. Y ahora si os fijáis, ya me lleva directamente a la carpeta donde ya había guardado el archivo anterior, que en mi caso es la carpeta AirSander, por lo que simplemente vuelvo a pulsar la tecla C en el teclado, y cuando el proceso termine me saldrá este mensaje de OK. Que por cierto, recordad que si estáis copiando un archivo que ocupe mucho espacio, tendréis que esperar unos segundos hasta que el archivo se copie entero, o incluso unos minutos según el tamaño, por lo que tener paciencia. Ahora voy a comprobar que la carpeta se ha copiado, y efectivamente aquí está la carpeta Música, y dentro de ella están todos los archivos mp3 que contenía el pendrive. Ya con esto sabéis todo lo necesario para recuperar vuestros archivos usando el programa TEDDIS, si alguna vez algún pendrive, o una tarjeta CD, o incluso un disco duro, os pide formatear la unidad para poder usarlo, en el caso de que tengáis en él información que queréis recuperar primero, naturalmente. Y una vez hayáis terminado de recuperar todos vuestros archivos, ya podéis formatear vuestra unidad si queréis, para volver a usarla nuevamente, aunque aseguraros primero, que todo lo que os interesaba salvar, ya ha sido recuperado. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Gracias. 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 Gracias.